Ese es el momento donde la persona que ha sido buscada por la Policía Nacional Civil está siendo trasladada hacia el juzgado correspondiente. Es un hombre que ha sido capturado por la Policía Nacional Civil luego de realizar un trabajo de investigación, ya que es el presunto responsable de haber cometido un asesinato. Él está siendo trasladado en este momento hacia el juzgado de Villanueva.